El Señor nos promete protección para aquellos que confiamos en Él. En el mundo corren tiempos peligrosos, y aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros brillará la luz de Jesús. Unámonos ahora todos en oración para desatar la protección del cielo sobre nosotros, nuestra familia y todo lo que tenemos, conforme a todo lo que dice el Salmo 91. Oremos juntos así. Señor, los que confiamos en Ti, habitamos bajo la sombra de Tus alas. Tú eres nuestra esperanza y el castillo en el que ponemos la confianza. Tú nos libras de las trampas y las pestes destructoras. Nos cubres con Tus plumas y vivimos seguros. Tu verdad es nuestro escudo protector. No tendremos temor a ningún mal, ni de día ni de noche. Sobre nosotros está Tu protección impenetrable. Los que confiamos y esperamos en Ti, fuimos perdonados y estamos seguros en Tus manos de amor. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Envía Tus ángeles, Señor, para que cuiden todos nuestros caminos. Nos lleven en sus brazos y no tropecemos con nada. Tú aplastas a nuestros enemigos y por amor nos pones a salvo. Los que conocemos e invocamos Tu nombre, recibimos respuestas al clamor y somos recompensados. Gracias, porque nos concederás muchos años de vida y nos darás a conocer Tu salvación. Pedimos, proclamamos y recibimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Te saludamos desde avanzapormás.com Te saludamos desde avanzapormás.com Gracias por ver el video.